¿Usted me dijo que viniera ahora? No, ¿cuándo viene? ¿Quién es jamás? ¿El sábado? Bueno, entonces vengo mañana, el sábado, como a las 10 de la noche. Yo no quiero venir en la madrugada, nomás vengo a las 10 de la noche. ¿Pero qué? ¿Viene? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? O sea, ¿cuánto es lo que podemos contarle? Porque realmente no, no tenemos. Podemos negociar, eso es diferente. Pero no digan, no voy, vamos a pagar, porque si no, pues... ¿Qué digan que no van a pagar? Por eso, viene mañana, ¿cuánto vendemos también? A ver, ahorita ves, ¿y nos vas a dar un recibo? A ver, si le me dan a mí, no les voy a dar recibo. Si quieren pagar recibo, quieren pagarle a la presidencia, van a pagar lo que es. Sí, por eso, vamos a ver. Lo que ustedes quieran, tienen las dos opciones. ¿Tan como si te damos a ti? A esa semana, a ver, conmigo es menos cantidad porque no les voy a dar recibo. ¿Y nosotros cómo vamos a comprobar? Yo soy el director, yo no les voy a cobrar nada. Pueden que nos cobrar hasta el 16. Puedes para atacar el 2015. Eso ya se los había explicado. Sí, ya no se explicaba. ¿En otro lugar le voy a decir otra vez? También, por eso. ¿Dónde está? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto? Acabo de pagar. Yo le entiendo, tenemos un chico de gasto. Yo acabo de pagar 30.000 pesos de mis hijos de mis hijos. 30.000 pesos de mis hijos. Pero, 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 para que tengamos también a nosotros, para que nos cobran en eso, que tenemos mis seres de mis hijos. Yo le, pero es un giro negro, si usted me dijera que viniera tamales y a todo me le espero. Mijo. Pero es un giro negro. Tengo 12 años trabajando y siempre se ha pagado. Siempre se ha pagado. Los, los, los tres años que pagaron, habían pagado lo que querían, no era contra la ley. No, lo que queríamos, no. Bueno, lo que le decía el chavo este, que no era contra la ley. Mira, yo tengo 12 años trabajando aquí. Desde el chumero. Desde el chumero. Entonces, no es de lo que nosotros quieran. No, 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 permíteme. Yo les expliqué este día. Yo, yo les expliqué. Yo les expliqué. Era doctor y, este, perdí. Pero las leyes han cambiado, ¿entiendes? Pero, oye, si ustedes me hubieran dicho estos ocho días, nosotros ya éramos discutiendo. Era bien fácil. Lo hubiéramos hecho ya en la presidencia. Hacen sus reciclos. No hay ningún problema. No peleamos con nosotros. ¿Sí? A ver, si nos contamos qué es problema. A ver, yo vine a escuchar con ustedes y lo platicé y me dijeron, ¿no? Que estamos de acuerdo. Si ustedes me hubieran dicho que no, no hubiera habido problema. Yo hubiera venido, hubiera mandado su acta para que venían a apagar la diferencia. Y no hubiera sacado nada. Aquí les dije, vamos a beneficiarnos tanto. ¿No les dije? Que hicieron de acuerdo. Si no están de acuerdo. Pero no hay dinero. Yo les dije, a ver, mañana, yo vengo mañana. Métanse la cabeza. Yo les dije que nos íbamos a beneficiar aquí ambos. La opción de ocho mil es que paguen menos. Ustedes dicen que no se preocupe, doctor. Yo quiero pagar con el recibo. Vamos a pagar con el recibo. No se basen en que haya que digan, ay, que quién lo ha pagado. Ustedes peleen por tu negocio. Bueno, tú dices que vamos a salir beneficiados. Pero en qué nosotros, ¿qué nos vas a garantizar de que nosotros ya te pagamos? O que pagamos. Bueno, ¿cómo me voy a comprobar? Yo soy el director. No hay problemas. O sea, conmigo recorrer que yo soy el director. A ver, yo tengo que checar sanidad y reglamentos. Vamos a ver. Yo nada más el día que yo llegue, que yo venga, y la oferta que una muchacha, pinche carneta, ¿cuándo se ha hecho la mano? Me hago un güey. El detalle ahorita es que nosotros no tenemos, acá no se ponemos, no hemos vendido nada. ¿Y de dónde quieres que lo vayamos a salir? ¿De dónde? Me pides ocho mil pesos. No es así. Son doce mil lo que tienen que pagar. Van a pagar cuatro mil pesos. Pero dímelo, ¿dónde quieres que lo vayamos a salir? ¿De dónde? Yo no tengo. ¿Le conviene mejor cerrarlo? Vienes un poco rojo para mí. ¿Poco rojo en qué? Ese cabrón pagó treinta y ocho mil pesos. Ya le enseñé. ¿Cuánto pagó? Yo abrí el once de septiembre. Ay, de veras que no. ¿Qué te debes necesitar ahorita? Vienes por dinero. Vienes diez. Ahorita no tengo. Apenas vamos a empezar hoy y mañana. ¿De dónde te voy a sacar cuatro mil pesos? ¿Qué hago? Acabo de pagar mi bebé. ¿Qué hago? Ayer vendí trescientos pesos. Acabo de... El señor ahorita con la doctora es su chino. Ella me está dando ahorita secunditas gratis. ¿Darme el medicamento? No. A mí me conviene que... Si no les conviene a ustedes que cerremos el cincha, mejor para... ¿Por qué cerrarlo? Porque mire, primero tener tres, cinco, otro lado. Yo te estoy diciendo. Ahorita no lo sé. No tengo dinero. Sí. No lo tengo. No tiene que cerrar. Yo estoy aquí al toro. Entonces, tenemos que nosotros resolver por otro lado. Ay, tú le dices. ¿Cómo? Digo, entonces tendré que resolver por otro lado. ¿Cómo te voy a dar 4.000 dólares? A ver, el día que fueron ayer a mi oficina me dijeron que no había problema Así me dijeron ustedes que no había problema Yo me detanqué con ustedes y me dijeron ok Le doy 4.000 a la semana y 4.000 a la otra ¿Qué acordamos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pero si nosotros ya pagamos, ¿por qué vamos a volver? Ya les etiqué que no fue la cantidad Pero eso es a lo que voy Si se supone que nosotros ya pagamos, no es Bueno, nada más les digo, sí, yo les etiqué lo que sí Si no quieren, si no quieren, entonces yo lo hago por la ley